Música Música Good morning, good morning, good morning Zimbabwe, burisei, kurisei, kwese, kwaburi Right, we are in Highfield on our way to see Gogomagi This is a surprise Gogomagi indaga mba wapromisa kuwaona ni zuru But because of pressure ebasa indaga tata kuenda ikuoko Indafuma nchufoniru wa nasi Kuti munagarara mirisiru kita shakanaka Wakarara mirisiru zia Because andina kuenda ikuoko So, yeah, I'm almost there Kuhomu kwaavo I'm almost there kuhomu kwaavo Tivaone teens kwekotichi chaneta Tivaone teens kwekotichi chaneta Right Right Papa wumpa varu kukara Panaana gogo 4 Right Actually, there were three grainies there Saka gogo magi wa ita gogo vechu 4 Right And then, panana sekuru 11 Vanasekuru 11 Varipo ipapapo This is just a home Yagungo chaneta avana gogo Nana sekuru 11 Vanasekuru 11 Mwaaninka wasitumbu Naka nakuwe kuyenda Vasina kana hama Just like case ya gogo magi Vasina kana hama Ziri willing Kutitzinge Ditjiva chaneta After wakaange Wakaruru Wavane murumu Havo Murumu Havo So, yeah Ndunya ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si ese traje de los antillal? Yo tengo uno de sus clientes y tengo un robot. Lo que te llamaba es el plastico? Sí, buscamos el nuestro. Sí, me lo dije. Si yo me lo dije. ¿Puedo ir a las plantas? Yo le dije. Yo le dije. Yo le dije a un robot. Yo le dije a un barrio. Yo le dije a un barrio o algo le dije. No, no, yo le dije. No, 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 yo le dije a mucho. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Si hay que hacer el ser el ser al futuro. Sí, sí. Si, 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 como un hijo que te va a darles la vida, he pedido que el hijo que te va a darles una persona, y si le haces. Si, es el hijo que te va a darles. Ya, no. Ya, no, ni. Pero ella le haces de que a la madre y a la madre. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Dónde alguna de las familias en la casa? Sí, esa es la vida. La familia se encuentra a la casa con el mar. Ahora las familias estaban en cuenta y le matenaron. ¿En esa casa? Tuabas dicho, sí, 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 y. Oh, sí. Sí. es un grillo chingua 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 es un grillo en palacio que es un grillo no es un grillo no es una grillo que no es un grillo que no es un grillo es un grillo que es tu favorita porque No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sisí stepsé balonar al airereas. La sala está limpiente, el ámbito vacío es maravillosa. Si me hates muy bien吗? Ni me tiene que tener cuidado. Ya, ya tienes que tener cuidado. No da CA URSS. Ehh ¿Qué nada más? No, yo sí, no estoy Tiguan. Teme. Tema que hay tus cuáles en este teléfono. ¡aiua! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.